no solamente en trabajos de distintos sectores de la tercerización laboral que tiene San Juan, sino que también las regalías puedan tener una visión ante el ciudadano de decir esto está hoy en las escuelas. ¿Aproximadamente cuántas escuelas reciben? 14 escuelas técnicas de formación técnico profesional. Y en este caso el material que se entrega, ¿a qué nivel se maneja? Bien, esto que usted me pregunta es muy importante, porque no basta con decir vamos a comprar, sino el qué vamos a comprar y para qué. El INET tiene en la Argentina establecidos plenamente cuáles son los marcos de referencia. Esto de que sí o sí un alumno debe saber al completar su carrera de estudio. Y justamente el equipamiento que los directivos de las escuelas y con el equipo técnico de nuestro ministerio han elaborado tiene que ver con garantizar las habilidades, las capacidades y las competencias. En cuanto a las escuelas que van a intervenir, van a intervenir más luego o más adelante, ¿cómo va a ser el trabajo de entrega de material? Bueno, esta logística de hoy pone en evidencia la entrega formal y luego el director del área, con todo su equipo, procede a la distribución del material por cada una de las unidades educativas. ¿Y aproximadamente cuántas escuelas técnicas tenemos en San Juan? Bueno, reciben las 14 escuelas técnicas, porque el dominio de lo que hoy se entrega tiene que ver con lo técnico. Ya hemos estado trabajando para las agrotécnicas el año anterior y lógicamente ahora le tocó al ámbito de la escuela técnica la formación dura, esto que tiene que ver con los automatismos, con la mecanización, con la robotización. Recordemos que en el caso de las escuelas agrotécnicas los drones son fundamentales, que sumado a los sensores podemos no solamente tomar fotografías aéreas, sino poder conocer estado de humedad, estado de regadío, si hay alguna peste que esté insistiendo sobre lo allí plantado. Podemos determinar una serie de datos que nos permiten que los alumnos, sin tener que ir específicamente al campo, puedan tener información. Bueno, muchas gracias.